ya lo habíamos adelantado amigo televidente incidente sobre el asfalto. Vamos a iniciar con este que ha dejado lamentablemente un niño de ocho años gravemente herido. Este menor fue atropellado cuando compraba pan, así como lo lee usted, así como lo escucha. Esto ocurrió a la altura del kilómetro 60.5 de la ruta que conduce a Barberena hacia Nueva Santa Rosa y deja a este menor gravemente herido. Se tiene conocimiento que sus padres lo habían enviado a comprar pan. Solo de ocho años, en horas de la noche, cuando se encontraba comprando pan en el vehículo que justamente vende este tipo de comida, otro vehículo llega e impacta en este lugar. El niño se lleva la peor parte, presenta fracturas expuestas y ha sido rápidamente ingresado al hospital de Santa Rosa gracias a los bomberos voluntarios que rápidamente han llegado a este lugar, pero hablamos de una negligencia total por parte de los padres de familia en este caso.